La tierra de Morinque, donde he nacido yo, Es un jardín florido, de mágico primor, Un cielo siempre nítido, le sirve de docer, Y dan arrullos placidos, las olas a sus pies, Cuando a sus playas llegó, esclavo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra, Que busco yo, es Orintén la hija, la hija del mar y el sol, 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 Del mar y el sol. Amén. Amén. CC por Antarctica Films Argentina